Un estadio mundialista está a punto de tener una metamorfosis, y sí, pasará de ser un estadio con antigüedad, a ser uno ejemplar incluso digno de primera división y también de eventos internacionales. Hablamos del estadio mundialista, el Sergio León Chávez en Irapuato Buenajuato, pues esta ciudad estaba habia de un estadio digno, los hijos de la mermelada están visoreando una situación prioritaria, una remodelación que tendrá una inversión de hasta 96 millones de pesos, a nivel estatal, dentro de la remodelación que se tendrá una mejora, ya dentro de los vestuarios y los baños, la impermevialización del estadio, el alumbrado y la mejora de la cancha, así como la imagen exterior del inmueble mundialista, que hoy en día es casa de Irapuato FC, club que compite dentro de la Liga Premier MX. Hoy comienza, hoy comienza, la remodelación, este estadio, créanme, con esa imagen va a ser referente a nivel nacional, van a, lo vas a ver multiplicado en muchas fotos, en imágenes, en videos, la gente que va a venir a visitar Irapuato, se va a sacar una fotografía ahí, vas a venir a pasear con tus hijos porque se va a transformar todo el entorno, va a ser toda una transformación que le va a servir muchísimo a toda la gente de Irapuato. Además, el gobierno estatal aportó más de 96 millones de pesos para la remodelación de este histórico inmueble en la ciudad de Irapuato, mientras que el gobierno municipal destinó una inversión superior a los 9 millones. La idea principal de la remodelación es poner ya en acción cada ladrillo, pues el tiempo vuela y está previsto que este inmueble quede para las fechas del verano en el premundial de CONCACAF Sub-20, que precisamente tendría sede el Sergio León Chávez en Irapuato y también el Miguel Alemán Valdés en Celaya. Hechos históricos para la ciudad fresera y sobre todo para el estado de Guanajuato. Andresa Fernández, Expresa TV.